El acta de la sesión 47 se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones, el acta de la sesión 48 que hay a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra al señor secretario. Gracias señor presidente. A esta secretaría ha llegado solamente un documento. Oficio del subsecretario de Obras Públicas, a través del cual acusa residuo del oficio de la comisión y al respecto adjunto oficio del director nacional de Vialidad, donde informa sobre medidas de mantención de caminos de provincia Tierra del Fuego de la comuna Timauquel, región de Magallanes. Caminos de la provincia de Tierra del Fuego de la comuna de Timauquel. ¿Eso informa sobre esas medidas? ¿Es oficio? Sí, el subsecretario de Obras Públicas, a través del director nacional de Vialidad. ¿Me lo pueden... Sí, por supuesto. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias. ¿Los secretarios? ¿Se le darán oficio a los diputados para que tengan acceso a la información del subsecretario de Obras Públicas? ¿Se le darán oficio a los diputados para que tengan acceso a la información del subsecretario de Obras Públicas? Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Bueno, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido y lo que pidió la despasar al diputado Alinco, sobre, que ha quedado un poco pendiente, pero por todo lo que ha pasado hasta el último tiempo, la forma, digamos, de poder funcionar como comisión, es solicitar, digamos, vamos a ver, ahí se verá el momento, no sabemos lo que va a pasar la otra semana, pero solicitar que pueda venir a la comisión el señor subsecretario de Desarrollo Regional, y el señor subsecretario de Hacienda, respecto a los recursos que ya están aprobados en la ley de presupuesto para las zonas extremas, y las medidas que se han tomado en todo lo que tenga que ver con la zona extrema para el periodo del año 2020. Me lo han pedido varios parlamentarios y quiero pedir el acuerdo de la comisión para poder citarlo, invitarlo, ahí veremos si se funciona el 29, no se funciona el 29, pero para que tengan esa prioridad. ¿Hay acuerdo a los diputados? ¿Acordado? ¿Ofrezco la palabra a algún diputado? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.